Enmarcarnos un poquito más a todo lo que el Yauka significa, esta canción va con mucho cariño para todos y cada uno de estos últimos. Rosa Fuentes sorprendió a todos al ser vista bailando en un concierto de Daniela Darkour en un estadio del Callao, luego de haber dado a luz a su tercer hijo en menos de 15 días y de vivir un constante conflicto con Yosmeri Toledo y Paolo Hurtado. Gracias Callao, probablemente para todos los que han pasado por decepciones de amor. Agregado a ello, sus pequeños han sido perjudicados debido al escándalo mediático que protagonizan sus padres y la ex policía al aparecer en televisión. Seré el amor de tu vida, tu futuro y tu presente. El amor tuyo soy yo. Rosa Fuentes decidió darse un respiro y salir a divertirse con algunos amigos y familiares, disfrutando del show de la salsera Daniela Darkour. Enmarcarnos un poquito más a todo lo que el Yauka significa, esta canción va con mucho cariño para todos y cada uno de estos últimos salida con la familia musical de Daniela Darkour. En el portal de espectáculos Instarándula, compartió varios videos donde se puede ver a la esposa del futbolista en una zona exclusiva. Gracias Callao, probablemente para todos los que han pasado por decepciones de amor. La todavía esposa de Paola Hurtado ha tenido que enfrentar una vez más la humillación de parte del hombre que decía Marla, quien continuaba viendo a Josmeri. Sin embargo, Peluchín ha revelado que Rosa Fuentes habría desistido del divorcio y retomado su relación con el futbolista. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.